Y lo que he hecho es eso, trabajar, capacitarme, trabajar, capacitarme y seguir trabajando. Pero esta es la vocación, es a lo que uno ya se ha acostumbrado, a lo que a uno le gusta. Ese fue el peor momento creo que de mi vida. ¿Por qué? Porque mis padres se fueron. Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis. Y yo soy Valeria y esto es El Taller. Esta es nuestra quinta emisión y nos sentimos orgullosos de estar una vez más acompañados de un amplio equipo de múltiples talentos. ¿Vale? Qué maravilla encontrarnos nuevamente acá en este episodio más con un invitado súper especial. Pero antes quiero decirles qué es el podcast El Taller. El podcast El Taller es un podcast de motivación empresarial que va dirigido a todas las personitas que hacen el cambio generando emprendimientos. Nosotros, nuestro trabajo es invitar a nuevas personas influyentes para que les enseñen que todo en la vida no es de subidas y bajadas. Así que, comencemos. Comencemos. Así es amigos, como les explicaba Valeria. El podcast El Taller es un podcast de motivación empresarial. El primero en nuestra región. ¿Qué es lo que hacemos? Invitamos a gente representativa, representativa de nuestra región. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Que nos cuenten su experiencia desde la vida profesional, desde la vida personal, para que tú que estás escuchándonos puedas decir, si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y el día de hoy nuestro invitado queda perfecto, con anillo al dedo en ese tema. ¿Vale? Sí, exactamente. Hablamos de Diego Villamont. Él estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón y además en la Escuela Superior de Periodismo en Buenos Aires, Argentina. Actualmente tiene el cargo de jefe de prensa en la Red 1, trabajó en la Red ATV, Red Polivisión, Radio Fides y además trabaja como abogado de profesión. También obtuvo diferentes reconocimientos a lo largo de su vida. Así es, hablamos de Diego Villamont, un gran y destacado talento nacional, el cual destaca por su amplia y prestigiosa trayectoria dentro del periodismo y la comunicación. Y el día de hoy nos acompaña y nos compartirá pequeños fragmentos tanto de su vida personal como de su amplia trayectoria profesional. Por lo tanto, Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Valeria Clóvis, gracias por la invitación. Estoy aquí presto para lo que podamos servir y ayudar a la gente. Gracias, Diego. En verdad, primero, gracias por aceptar la invitación. En verdad, estamos muy emocionados. Creo que te digo, por parte de todo el equipo, hemos crecido viéndote y definitivamente eres un referente del trabajo que haces. Bueno, eso me hace sentir un poco mayor. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, el tiempo pasa y qué bueno que las nuevas generaciones estén con este tipo de emprendimientos. Veo un equipo joven de gente, eso me agrada mucho. Estoy nervioso porque no me entrevistan, yo soy generalmente entrevista y esto ocurre pocas veces. O sea, que alegre, innovando. Perfecto. Bueno, decirles a todos los que nos están escuchando y viendo que este es el momento de que se traigan un vinito, una chela o un café para disfrutar realmente de esta charla. Y para eso, iniciamos. Primeramente, vamos a saber quién es Diego Villamón. Sabemos que todos te conocen por tu amplio trabajo en el periodismo, pero queremos saber qué es detrás de Diego Villamón, la persona. Así que queremos saber cómo fue el inicio de tu vida hasta llegar a este punto. A ver, yo te podría decir que Diego Villamón es un trabajador. Si bien ustedes tratan de motivar a los emprendedores, yo soy un trabajador. He trabajado mucho y bastante durante 22 años, ¿no? Que es mi vida profesional en los medios de comunicación. Y lo que he hecho es eso, trabajar, capacitarme, trabajar, capacitarme y seguir trabajando. Esa parte de emprendedor es la que me falta y la que he iniciado hace un año más o menos con un proyecto que es mío que tiene que ver con las redes sociales. Se creó una fanpage. No parece la gran cosa, pero es un emprendimiento. Claro. ¿Por qué? Porque una fanpage te puede dar dinero si tú la llevas bien. Entonces, ahora las nuevas tecnologías nos permiten aquello. Hace 10 años o 15 no había Facebook, no había WhatsApp. Los celulares recién ingresaban. Hoy, con un celular, tú haces todo. Puedes hacer este programa o puedes estar en el lugar más escondido de Cochabamba, pero te está viendo el mundo entero. Entonces, yo soy un trabajador que es casado, que tiene dos hijos, que ellos se convierten en el motor de mi vida y todo lo que hago lo hago pensando en ellos, en mi familia. Soy una persona más común y corriente que cualquiera porque soy hijo de migrantes que han estado en Argentina, han estado en Bolivia y tengo una parte de mi familia en Argentina. Es decir, tengo mi corazón dividido entre mi hermana, mi hermano, mi mamá que está allá y la familia que he formado aquí. Ese es Diego Villamonte. En resumidas cuentas. En resumidas. Mira, Diego, yo creo que cuando hablamos de cualquier profesión, de cualquier persona, todos tenemos altas y bajas. Hasta un preadolescente las tiene. Por lo tanto, creo que eso es importante también, saber, digamos, una experiencia y una trayectoria como la tuya que es amplia. También uno te hace preguntar, y estoy seguro que la gente que nos está mirando igual dice, ok, tiene una amplia trayectoria, pero ¿algún momento Diego ha dudado, ha dicho ya no puedo? ¿O qué te ha motivado a seguir haciendo lo que haces? Esto es mi vocación, esto me apasiona a mí el periodismo, me gusta demasiado. Y para la gente que quizás no sabe lo que es el periodismo, esto es ajetreo constante. No tienes feriados, no tienes domingo, no tienes horario, porque te llaman a cualquier momento y la noticia no tiene hora. El momento de salir al aire, antes del noticiero de mediodía, o en horas de la noche, o en el bañanero cuando estaba ahí, es adrenalina pura, ¿no? Es una locura total de griteríos, y eso te tiene que gustar, porque si no te gusta, te vas, te escapas, porque el periodismo no es bien pagado, en nuestro país sobre todo. Entonces, a mí esto me apasiona. ¿De qué han habido altas y bajas? Sí, como en todo, en todo. Tengo 22 años en esto, he tenido muchas altas y muchas bajas, y momentos en que uno dice, pero ya estoy cansado de esto, porque no me pagan bien, o porque hay algún problema, o porque vienen y me critican de un lado o de otro lado, o porque viene una autoridad, se queja ante los dueños y demás cuestiones, entonces uno le da ganas de largar. Pero esto es la vocación, es a lo que uno ya se ha acostumbrado, a lo que a uno le gusta. Entonces, pesan más para mí los buenos momentos que los malos momentos. Aprendo de los malos momentos, pero me quedo siempre con los buenos momentos. Qué maravilla. Nos comentabas que eres familia de migrantes, que tuviste ese conflicto de venirte con lo de Argentina. Así que quisiera saber esos momentos que fueron fundamentales para ti, que hicieron ese cambio para que estés en este momento acá. A ver, mis padres se conocieron en Argentina, yo nací allá, y a los cinco años, seis más o menos, nos traen acá con mis hermanos. Aquí tuvieron ellos una vida a sacrificar para darnos el estudio, como pudieron, pero llegó un momento en que no se podía más, no se podía solventar más la familia. Entonces, cuando yo tenía 17 años, 16 más o menos, ellos toman la decisión de volver a Argentina a trabajar. Era la famosa época del uno a uno, el peso dólar argentino famoso, donde muchos bolivianos se fueron hacia Argentina. ¿Por qué? Porque la situación económica en el país no daba para más. Ese fue el peor momento, creo que, de mi vida. ¿Por qué? Porque mis padres se fueron. Yo estaba para cuarto medio, en ese momento era cuarto medio, ahora es primaria y secundaria, antes era cuarto medio. No sé si todavía son de esa época. Sí, yo sí. En el inicio, ya no hemos llegado a lo nuevo. Está bien, bueno, no me siento tan viejo, digo. Entonces, me quedé solo, con mi hermano y mi hermana, los tres, nos quedamos solos. Yo vivía en la casa con mi hermano, solo. Nos teníamos que cocinar, planchar, o sea, la vida solo, a los 17 años. Y mi hermana fue con una tía, porque era mujercita y era mucho menor, seis años menor que yo. Entonces, fue el momento más duro para mí. Porque yo, a los dos días, salía a la puerta de mi casa y me ponía a llorar, porque extrañaba a mis padres. Y yo decía, prefiero no tener nada, no importa si no me dan absolutamente nada de dinero, solo quiero tenerlos. Y fue el año más duro que he vivido. Se volvieron ellos al año y nos llevan allá. Yo salí a Chiller, salgo a Chiller y nos llevan a Argentina. Entonces, más allá de que yo haya nacido o no allá, para mí era un choque, pues no. No había, yo no sabía nada de los jóvenes ni nada. Aparte, mi certificado de bachiller, allá no se habilitaba. Yo tenía que repetir un año. Y en medio que estaba repitiendo ese año, sale una nueva normativa allá en Argentina que decía que los argentinos tenían convalidad el título. Ah, bueno, yo tenía la suerte de haber nacido allá, entonces tenía convalidad el título, dejé. Pero ya era medio año, no podía hacer otra cosa más que trabajar. Entonces, yo me fui con la idea allá de estudiar periodismo. Y le dije a mi mamá, yo me gusta el periodismo. Por un amigo que apareció casualmente en la casa, que era amigo de mi hermano, y él hizo un chiste, yo voy a estudiar periodismo porque en los Estados Unidos y ocurre esto y ocurre lo otro, e imitaba un poco a los presentadores. Me gustó, porque además no me gusta matemática ni física ni química. Odio esas carreras. Entonces, Totalmente de acuerdo. Creo que todo lo que estamos en esta área fue cero. Entonces dije algo, o era derecho famoso, digamos, o periodismo. Entonces mi mamá me dice allá, yo me puse a trabajar allá porque había que trabajar, pues somos familia de migrantes, ¿no? Entonces, mi primer trabajo allá fue de jardinero. Jardinero, ayudante de jardinero, en realidad, porque ni siquiera era jardinero, digamos, ayudante de jardinero. Estuve un año como jardinero hasta, y ese año, para no perderlo, yo entré a estudiar computación. Mi idea era ser analista de computadores, pero se dividía la carrera en tres años. Primer año operador, segundo programador y tercero analista. Entonces, entré al primer año, era el famoso sistema DOS, o sea, ni siquiera había el Windows, imagínense, ¿no? O sea, lo que estudié, el famoso DOS. Entonces, comienzo con eso, a la par, trabajaba como jardinero, y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vi una escuela, me dice, una escuela superior de periodismo y van a comenzar clases el año que viene, ¿por qué no vas a averiguar? Me fui a averiguar y claro, era el poderoso grafo técnico. Yo digo el poderoso grafo técnico porque fue una de las primeras escuelas de periodismo en Argentina y de donde muchos de los famosos que incluso ustedes quizás ven, salieron. Pero bueno, era solo grafo técnico, ¿no? O sea, más apegado al periodismo escrito. Entonces, fui ahí y me inscribí y a mi jefe, porque yo ya había pasado casi a ser jardinero, digamos, en ese año, trabajaba solo de un lado a otro lado, le digo, no, mira, yo voy a dejar el trabajo porque voy a estudiar periodismo y en las noches no puedo ir lleno de, no sé, de plantas, todo transpirado. Y bueno, no quería soltarme porque me dijo, pero bañate en mi casa que aquí, voy a cambiar otra cosa. Quiero algo que vaya hacia mi carrera. Entonces, ¿qué trabajo me conseguí? De cadete. Bonito el nombre, ¿no? Cadete. ¿Sabes qué es cadete? No. Allá, mensajero. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, fui mensajero de una fotocopiadora. Mientras yo estudiaba, era mensajero de la fotocopiadora y, bueno, pagaba con eso los estudios. Y trataba de ayudar a la familia. Entonces, terminé periodismo y dejé la fotocopiadora. Dije, no, ya no puedo ser cadete, tengo que buscar algo en mi rubro. Y por suerte, entre que tanto currículum llevamos a todo lado, me llevan al Multimedios América. Multimedios América TV, no sé si han visto, este, ya es el famoso canal de América TV, que tiene sus radios, tiene su periodo, el cronista comercial, tiene dos, tres radios, es un Multimedio enorme. Entonces, ahí fui al archivo del cronista comercial. ¿A qué? A escanear el archivo. Y estuve un año. Intenté quedarme por ahí, recorrí todo, la radio, los estudios, todo. Fue difícil. Y en medio de eso, como tengo familia acá, terminó mi contrato, hablé con mi mamá y le dije, voy a Bolivia, a ver cómo está la cosa tanto tiempo. Vine acá y una tía que se enteró que yo estudié periodismo, que era amiga de Ninos Calazarte, le dice a ella, o me dice a mí, ¿no quieres ir a probar ahí? Yo puedo hacer que, te reciban por lo menos, a ver si te gusta. Mi idea no era quedar, mi idea era volver allá. Entonces, voy, me presento a Ninos Calazarte, yo no había traído nada de ropa, me presto un saquito, digamos, una camisa y me dice, si quieres comenzar, mira, a ver, está bien, me convence tu currículum y puedes probarme. Dos semanas, porque la gente se escapa, amigo. Aquí no les gusta mucho el periodismo, porque no se paga bien y porque es mucho trabajo. Entonces, ok, bueno, me quedo, le dije, fui una semana, me gustó lo que vi, no era lo que yo había visto allá, otro tipo de periodismo y a la otra semana ya no volví a practicar, sino que directamente fui al día que ellos me dijeron que yo debía comenzar, que se sorprendieron porque me dijeron, pensamos que ya no ibas a venir. Entonces, y de ahí comencé, mira, mi carrera hasta el día de hoy. Qué belleza. Toda una historia para esa trayectoria. Qué increíble, en verdad. Mira, Diego, creo que todos los que te conocemos y te vamos viendo por la televisión, sabemos que eres una persona ocupada 24-7. Pero, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? Estar con la familia, con los hijos. Yo no salgo mucho, no soy bolichero, difícilmente me van a ver en algún lado. es más, les reto a ningunos, me he visto. Busquen, no van a contar. No salgo mucho y lo que trato es de estar con ellos, digamos, porque en la semana tengo muy poco tiempo con mis hijos, entonces trato de compensar eso los fines de semana. Es familia, yo, si salimos, salimos en familia a algún lado a pasear y después estar en la casa. Disfruto de ellos, de mis hijos. Increíble. Bonito, ese objetivo a la familia también. Exactamente. Perfecto. Amigos, ya tuvimos la oportunidad de conocer la vida personal de Diego, así que tomémonos un descanso, pero no sin antes agradecer a nuestro gran auspiciante, hablamos de Guayani, la Hacienda del Té. Ustedes ya observarán en nuestras redes sociales los increíbles productos que nos han proporcionado y les agradecemos una vez más a Hacienda Guayani por seguir confiando en este proyecto, en este proyecto que llamamos El Taller. Claro que sí, gracias a la Hacienda Guayani. Guayani por brindarnos un servicio de calidad y darnos un ambiente para este tipo de charlas motivadoras. Así es, amigos, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, estamos de vuelta con el podcast El Taller Así es amigos, continuemos conociendo más de Diego Villamón, él ya nos ha permitido conocer un poco de su vida personal pero ahora enfoquémonos en su amplia trayectoria profesional Perfecto, como nos estabas hablando en el anterior bloque nos decías que antes eras un jardinero bueno, apoyo de jardinero en ese momento te imaginabas que ibas a llegar a este punto donde mucha gente te conoce y te respeta mucho? No, la verdad Era chico todavía, o sea, sí quería estudiar periodismo, me gustaba, apostaba aquello y claro, uno tiene la idea de seguir trabajando en periodismo, porque periodismo no es solamente estar delante de una pantalla, o sea, es parte del periodismo, pero puedes estar haciendo prensa, puedes estar en producción puedes estar haciendo coordinación es muy amplio el área pero no lo había visualizado todavía, sí mi objetivo era estudiar periodismo, porque me gustaba, yo quería estar en el lugar donde ocurren las noticias eso quería, no había imaginado estar en televisión, y tanto tiempo todavía Claro Tu trayectoria ya es amplia digamos, ¿qué te motiva a seguir haciendo esto? Porque sabemos nos dijiste, es tu pasión lo que te gusta hacer, pero sabemos que hay días malos y días buenos como en todas las profesiones cuando es un día malo, ¿qué haces? ¿qué procede? Trato de poner la mejor onda y hasta que termine el día, porque el día siguiente es totalmente distinto, eso es lo bueno del periodismo, y quizás a lo que no me acostumbraría yo es a la rutina el periodismo no es rutinario porque todos los días hay algo nuevo cuando tú piensas que no va a suceder nada no sé, hay un lío político en nuestro país, que son muy comunes o hay un accidente terrible o sucede no sé, alguna alguna tragedia o ocurre que alguien viene y necesita ayuda, y te enteras de una historia totalmente distinta entonces el periodismo es algo nuevo todos los días y lo espectacular es que todos los días aprendes porque la realidad te impacta todos los días uno piensa que ya no sé, con 22 años cubrir, no sé la fiesta de Ocupiña los carnavales semana santa ya debe ser rutinario no, cada año es distinto cada año encuentras algo nuevo y aprendes también algo nuevo ¿por qué? porque va entrando gente joven pues al canal o tienes un practicante ¿no? que viene y le preguntas a ver qué espera de un tema y te sorprende con su mirada entonces aprendes de él y lo aplicas a tu profesión eso es lo que me mantiene en el periodismo tanto tiempo aprender todos los días y tener una jornada distinta cada día cada día yo me levanto en la mañana tengo la agenda predefinida de los temas pero ocurre que no sé pasa algo grave digamos hay un bloqueo pasa la familia que piden una cosa y te bloquean dos, tres días una carretera ocurre lo de cara a cara ocurre que un avión K8 se cae digamos terrible entonces esto es algo nuevo todos los días es superior a la ficción la realidad siempre es más fuerte eso es lo que he aprendido uno a veces da por hecho ciertas cosas pero no tienes que esperar tener ciertas confirmaciones verificar la noticia para ver cómo ha sido realmente y te aseguro que siempre la realidad nos sorprende eso es lo que me lleva en esto tanto tiempo claro esos detalles que mencionas que te inspiran digamos no sé practicantes que comparten contigo etcétera por ejemplo Valeria y yo siempre tocamos ese tema en nuestro caso hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con gente muy talentosa son jóvenes son mucho más jóvenes que nosotros pero nuestra experiencia no está amplia tampoco ¿verdad? pero conocemos a este grupo de nosotros de los niños que son muy talentosos son muy hábiles en lo que hacen nosotros cada día conociéndolos también como tú dices ves su perspectiva y nosotros también nos inspiramos en ese trabajo que ellos realizan porque sí es destacable lo que hacen por lo tanto ¿qué inspira a Diego Villamón? porque creo que todos tenemos alguien a quien seguir un mentor etcétera esos maestros de vidas para ti creo que muchos a través de nuestra vida tenemos esos maestros de vida que nos enseñan a hacer más y nos enseñas a inspirarnos más ¿quiénes son esas personas clave para ti? mis padres mi madre y mi padre cuando uno está comenzando en el periodismo sí yo me inspiraba me gustaba mucho Jorge Lanata que sigue todavía en el periodismo pero yo estudié allá Horacio Verbisky y no sé muchos otros digamos ¿no? de la época y claro porque son tu fuente de inspiración tú estás comenzando en eso yo a esta altura de mi vida sí me puedo inspirar Jorge Lanata que sigue como periodista me encanta su estilo digamos es muy ácido este criticado y con todas sus cosas pero bueno es espectacular y sí tengo mis mundos en el periodismo tengo mis referentes digamos ¿no? pero lo que me inspira ya a esta edad seguir es devolverles algo de lo que me han dado a mis padres ¿no? o sea que mi madre se siente orgullosa de lo que hago todos los días de verme en tele no está aquí pero me ve a través del internet en Argentina entonces el hecho de que mi padre sepa que con su esfuerzo ha logrado que yo sea una persona profesional que me mantenga en esto y que gracias a los valores que ellos me han inculcado esté en mi vida profesional netamente digamos no me haya desviado hacia otros lados y siga perseverando en esto que es el periodismo entonces son ellos mi inspiración son mis hijos mi familia mi esposa ellos son mi primera inspiración después vienen el resto personas a las que tú admiras a las cuales quisieras llegar y ser un poco como ellos digamos aunque lo importante es que tú tengas tu propio estilo puedes comenzar imitando a alguien pero después una vez que ya conoces de aquello adquiere tú tu propio estilo y tú deja tu propia huella no sigas la huella del resto porque es fácil seguir la huella lo difícil es hacer tu propio camino para que otros sigan tu huella entonces a eso hay que apuntar como decías ser auténtico es muy importante así que siempre pregunto esta esta pregunta ¿qué tiene Diego Villamón que otros no tiene? uy no sé este pues mi cara digamos no sé tan lindo entonces otros pueden ser más lindos no sé eso lo tiene que decir yo creo que la gente o sea el que ve la tele y el que escucha y compara y cambia de canal yo estoy ahí haciendo tele haciendo un noticiero entonces ¿qué tiene Diego Villamón que no tenga otro? que me lo diga la gente o sea que me lo digan porque yo no sé yo hago lo que lo que pienso que está bien trato de hacer un periodismo acercadísimo a la realidad ya el tema de la objetividad es tema viejo antiguo que no existe pero acercándome lo más posible a la realidad y tratando de ser siempre equilibrado no me voy a ir ni a un lado ni al otro lado en tiempos difíciles de conflictos como los que hemos vivido o en estos tiempos polarizados como vive el país siempre tienes críticas me dicen eres de aquí no pero eres de allá yo no soy de ningún lado yo voy para el medio soy periodista simplemente eso y trato de hacer lo mejor posible en mi trabajo y si en medio de mi trabajo tengo que dar palo a alguien porque ha hecho mal las cosas lo voy a hacer y si tengo que aplaudir porque hizo bien las cosas lo voy a hacer también o sea trato de ser equilibrado muy bien creo yo creo que aparte antes de ir finalizando creo que es importante también como te digo jóvenes que nos están mirando inclusive quizás hasta adultos que a lo mejor aún no siguen sus sueños y que en algún momento lo pueden hacer porque para eso no hay edad creo que es importante también que nos comentes qué mensaje tú le darías a todos esos jóvenes que definitivamente de seguro para ellos eres un referente del periodismo y de seguro como nos menciona Jorge Lanata a lo mejor para muchos bolivianos eres tú ¿verdad? no lo sabemos entre tantos periodistas a lo mejor eres tú porque en Cochabamba eres un referente por lo tanto qué mensaje les darías a esos jóvenes para que o a esos emprendedores a esos jóvenes emprendedores etcétera que se sienten confundidos que se sienten perdidos y no saben qué pueden hacer con su vida o con esta carrera bueno primero formarse o sea tienen que pasar por una formación académica si no pasas por una formación académica o tienes que ser muy talentoso o tienes que tener mucha suerte para llegar a ciertos lugares pero la formación académica te va a permitir acortar los tiempos es decir cuando yo vine aquí a hacer periodismo y comenzábamos la mayoría era empírico eran periodistas empíricos había una nueva camada de nuevos profesionales que estaban saliendo de la católica creo que en ese entonces era la única universidad que tenía ciencias de la comunicación y había un grupo conmigo de esa gente pero el grueso era empírico entonces lo que a nosotros nos tomó no sé tres años en asentarnos en saber y en nacer al empírico le toma como quince o veinte años porque le faltó esa formación académica entonces aquellos que están perdidos aquellos que no saben qué hacer con su vida primero identificar cuál es su vocación porque si tú identificas tu vocación entonces vas a apuntar aquello de lo cual quieres tú vivir de lo que te apasiona entonces identificas tu vocación sabes lo que te apasiona sabes que de eso quieres vivir sabes que es eso lo que tú quieres hacer entonces te empiezas a formar en ello quieres ser no sé mecánico sé el mejor mecánico sé el mejor mecánico aprende ve a un a una escuela aprende de mecánico y después ponte en práctica y empieza a trabajar de mecánico y no dejes de capacitarte porque va a venir un auto más moderno otro más moderno y otro más moderno y tú no vas a saber de qué se trata entonces tienes que capacitarte identifica tu vocación identifica lo que te apasiona prepárate en eso fórmate en eso y una vez que termines dale todo tu tiempo aquello y persevera no decaigas tienes que perseverar porque piedras en el camino hay de por sí hay las piedras otros que te van a tirar piedras en el camino sí te van a tirar piedras en el camino tienes que aprender a brincar a saltar a no dejar que esa piedra que te hizo caer te tire un costado tienes que levantar de nuevo y seguir tu camino y ahí vas a llegar a lo que a lo que tú quieres digamos enfócate en tus metas trázate las metas y después trata de perseguirlas y trata de lograrlas nada cae del cielo nada es gratis uno a veces piensa uy no sé me voy a ganar la lotería o va a venir alguien y me va a regalar tanto de dinero o me van a dar el auto que quiero no nadie te va a regalar absolutamente nada entonces tú lo vas a conseguir ¿cómo? con tu esfuerzo trazándote tu línea y tu trabajo y quizás en algunos casos con un poquito de suerte qué belleza un buen consejo increíble perfecto nos vamos a la dinámica perfecto iniciemos con la dinámica que son 20 cosas sobre ti te vas a dar una serie de preguntas y tú nos dices unas 20 cosas de ti que queremos saber así es dentro de nuestro podcast como todos los que ya nos escuchan ya saben es nuestra tradición de todo el tiempo siempre hacemos una dinámica con el invitado la idea de esta dinámica es como te digo ya te hemos conocido personalmente ya te hemos conocido profesionalmente por lo tanto ahora lo que queremos es que la gente que nos escuche también no se conozca jugando no sé eres una personalidad no se está jugando mi personalidad favorita no sé y la idea es eso como que conozca un poquito más de Diego Villa comencemos ¿cuál es tu comida favorita? mi comida de chico era el pique uff me encantaba papá frita y carne ahora me gusta el guiso de lenteja así guiso de lenteja que cambio pero también soy vicioso obviamente la pizza el pique nuestros platitos pero el guiso de lenteja me encanta ¿plato boliviano favorito? plato boliviano favorito el pique a ver tres piques y el pancho y chicharrón escóchalo totalmente todos con agua a la boca siguiente ¿cuál es tu animal favorito? mi animal favorito el perro ¿por qué? porque siempre de chico he tenido mis perros soy muy amante a los perros pero ahora desde que me casé no tengo perro porque vivo en departamento y a mi esposa no le gustan mucho los perros pero ya me estoy yendo a mi casa digamos que la he construido y espero ahí poder convencerla a ella y a mis hijos de tener un perro o sea eso es lindo tener una mascota ya ¿cuál es tu artista favorito boliviano? mi artista favorito boliviano pucha hay tantos para mí los carcas son un referente del país sin duda claro que sí ¿cantas en la ducha? no en la ducha en el auto trato de cantar pero soy muy desafinado terriblemente desafinado por eso cierro todas las ventanas y canto en el auto en la ducha no ¿lluvia o sol? ¿cuál prefieres? ambos ¿sí? lo que pasa es que nunca has caminado en un día que es soleado pero está lloviendo ha ocurrido ¿no? y que te dice tu papá o tu mamá una viejita se está casando ¿no? entonces es espectacular aquello ¿no? y además aprende a disfrutar lo que venga y si el día está nublado y hace frío abrígate y disfrútalo digamos y si está muy soleado ponte un bloqueador o un gorro y también lo disfrutes ¿una cosa que echas de menos de tu infancia? una cosa que echas de menos la familia unida la familia unida con mis hermanos mi hermana la familia ¿cuál es uno de tus hobbies que no sabe casi nadie? bueno no van a saber tampoco a ver uno de mis hobbies ay pucha tengo tan poco tiempo que ahora ver no sé no sabría decirte digamos hay muchas cosas que me gustan soy un apasionado por la tecnología digamos me encantan los aparatos si pudiera tener el último celular lo tendría si pudiera tener la última computadora más moderna la tendría me encantan esas cosas pero ver como hobby ahora bueno he estado nadando un tiempo después de nadar he estado haciendo boli el deporte es mi hobby el deporte super ¿tu lugar favorito para pasar el verano? para mí sería el mar digamos la playa estar un verano en Buenos Aires me gusta a mucha gente no le gusta mi mamá se escapa del verano de allá porque hace mucho calor pero yo soy un hombre que me gusta más el calor yo voy a Santa Cruz soy feliz así todo transpirado la humedad a mí me encanta soy un bicho de humedad el último deporte que hiciste voleibol voleibol he estado haciendo hasta la pandemia algo a lo que seas alérgico algo a lo que sea alérgico a la picadura de abeja soy alérgico a la picadura de abeja yo no sabía me enteré haciendo una cobertura fuimos a hacer una nota a Misque y justamente fuimos a ver los lugares turísticos de Misque y resulta que entre aquello nos llevan a ver la apicultura que hay en Misque que hay bastante produce mucha miel allá y nos ponen todos los trajes y demás cuestiones y resulta que yo estaba agarrando la cámara porque nos fuimos con mi compañero de trabajo en esa época estoy hablando de Bolivisión entonces claro como nosotros queríamos ir a todo lado y los camarógrafos ya no querían que nosotros estemos con ellos porque yo soltero mi amigo soltero Franco Abelos queríamos ir a todo lado a cubrir pero los camarógrafos casados no querían ir entonces nos fuimos los dos juntos a hacer el trabajo entonces yo me tocó agarrar la cámara y claro me protegí todo menos la mano y la cámara color negro las abejas vinieron pues a picar a la cámara y me llegó uno al dedo y me dicen ponete al barro me dicen no va a pasar nada hice eso me fui a mi casa llegué a mi casa y al día siguiente me levanto y mi mano era una paleta pero una paleta que parecía pelota digamos enorme igual me fui a trabajar yo dije iba a bajar y al mediodía ya mi brazo era una paleta enorme una cosa hinchada entonces nada fui al médico y me pusieron unas inyecciones dinos algo que odias de la gente que sean caretas que sean falsos o sea a mi me gusta que me digan las cosas de frente y que eso transparencia lo que siempre pido es transparencia honestidad y lo que no me gusta es que sean falsos que te digan una cosa por delante te das la vuelta te vas y están hablando de ti te están metiendo cizaña entonces eso es lo que más odio no me gusta estoy de acuerdo en eso totalmente el nombre de una persona muy importante para ti Nancy mi mamá perfecto dinos cuál es tu mayor virtud y tu peor defecto a ver bueno mi defecto soy muy renegón o sea yo soy fosforito en dos pantallas tengo un carácter terrible estoy tratando de mejorarlo por cierto soy muy exigente en el trabajo soy muy muy exigente este quiero que todas las cosas salgan como yo las he pensado eh a ver qué más eh defectos eh siempre quiero tener la razón todos me dicen eso yo creo que no jajaja entonces eh bueno eso y quizás eh la virtud eso es lo que les dije al inicio yo soy un trabajador no me corro a trabajar puedo estar mañana tarde y noche haciendo periodismo porque me apasiona un país al que te gustaría viajar a ver me gustaría viajar a a China me gustaría conocer China China India esos lados digamos ¿no? porque mi sueño era ir a Venecia y ya conozco Venecia ya está che Italia me encantaba ya conozco claro ¿qué es lo que comerías ahora mismo? ahora mismo ¿qué es lo que comería? bueno un guiso de lentejas si me lo ponen me lo como pero si es a media mañana agarro una salteña de cabeza digamos picante ajá la cosa más loca que hayas hecho en tu juventud la cosa más loca que haya hecho en mi juventud eh pucha he hecho muchas digamos ya no me acuerdo este a ver algo que se pueda decir al aire no sé soy yo he sido muy travieso digamos no 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 mido riesgos yo o sea a ver me lanzaron paracaídas sin sin saber o sea he pasado instrucción unas en cinco días y después me lancé en paracaídas del avión y caí mal digamos o sea caí recontra mal tanto es así que me ocasionó un problema en la columna y eso fue digamos pero lo volvería a hacer todo esto la primera palabra que pensaste al ver a todo el equipo a ver wow son todos changos qué nervios qué es lo que no te gusta de trabajar en televisión lo que no me gusta de trabajar en televisión a ver qué podría ser mi apasiona trabajar en televisión todo hasta los griteríos no sé bueno lo que no me gusta es que fallen las cosas es decir que el rotulador o quien rotula se equivoque en algo y peor un error ortográfico en pantalla entonces eso para mí es pecado les digo yo siempre un moco al aire les digo es imperdonable o sea equivoquense adentro pregunten todo lo que tengan que preguntar yo les digo cómo viene la mano y demás pero al aire no quiero equivocaciones entonces que haya un error al aire es lo que no me gusta no me gusta ¿cuál es el mejor consejo que te han dado tus papás? ser honesto ser honesto no recibas dinero de nadie que no te lo hayas ganado ¿no? o sea ser honesto ser trabajador ser buen padre eso y para finalizar describe al podcast el taller en una palabra todavía no lo conozco a ver el podcast por lo que están haciendo bueno emprendedor emprendedor ¿no? están trabajando para los emprendedores entonces están haciendo eso están emprendiendo también exacto bueno Diego muchas gracias por esta maravillosa plática creo que a todos nos han nutrido hasta atrás que nos has dado mucha mucha sabiduría así que déjanos tus redes sociales para que te sigan los que nos están escuchando y viendo ah bueno pueden seguirme en la página del facebook Diego Viamont la fanpage ahí estoy pasando ahí estoy pasando noticias en eso les decía estoy emprendiendo digamos posteo noticias y surgió para combatir las fake también hay mucha gente que no sabe que está en su casa que es una fake news no sabe de fuentes informativas entonces nos pasaban mucha información de páginas que no existen son noticias falsas que nosotros sabemos nos damos cuenta inmediatamente pero la gente no se da cuenta de aquello entonces para combatir un poco el fake yo puse mi página y donde la gente entra y sabe que esa noticia es real ¿por qué? porque me apoya un poco en mi trayectoria y sabe que yo no le voy a poner un fake digamos y yo antes de subir contrasto la información o fuente directa de información digamos la tengo ahí de primera mano entonces estoy ahí en la fanpage como Diego Viamont y también entré hace algún tiempo a Instagram estoy con el Instagram Diego Viamont también donde no posteo información posteo algunas fotos de mi vida y algunas otras cositas que no tienen mucho movimiento pero bueno ahí está perfecto y ya para finalizar quiero agradecer a todos por escuchar el podcast del taller mi nombre es Valeria y me dio mucho gusto coincidir con todos ustedes así es Diego una vez más un gusto haber compartido contigo hoy nos permitiste continuar admirando tu labor una vez más así que en fin amigos quiero agradecer a todos por escucharnos y no olviden que tenemos que seguir incentivando a la gente a construir un futuro productivo para nuestro país en fin amigos queremos agradecer a nuestras manos principales que son Brenda Ávila Axel Rodríguez y Andrés Bermúdez por su compromiso y por su amistad en fin amigos mi nombre es Clovis hasta pronto y no olviden que esto fue en el taller en el taller y no olviden que esto fue